Esto va para el señor de las malas hierbas, señor Raybeck, este cumpleaños, hijoputa, esto es... ¡Un nuevo azul! 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 ¡Aucho leo! ¡Puerto pido! ¡Esto es lo que vivir! ¡Aquitado! Estúpulos que resatan... ...seguirle con su voz fuerza de la paz... ...antes de el querer... ¡No soy muy... ¡Lienta! ¡No soy muy... 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 Más en el espíritu Más en el espíritu Respirar Resulta 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Resu.